chavón aleje m este rafael vamos a hablar hoy de cómo conquistar a jachem y también vamos a hablar de qué hacer cuando estás distraído no te puedes concentrar en la oración que hace como ve que nos dice rabin ackman en el libro la sabiduría rabin ackman vamos a ver cómo el revés nos aconseja de cómo conquistar a jachem cuando parece que él no nos está atendiendo o que no está pendiente a nosotros vamos a ver qué dice el revés empieza el revés en la lección 69 del licuta y moharán perdón del sabiduría rabin ackman y dice dice el talmud canta en honor de aquel que se alegra al ser conquistado pesaín 119 a quién es el que se alegra en ser conquistado vamos a ver quién dice el revés que hay momentos que incluso debes conquistar a jachem debe conquistar a dios cómo lo vamos a conquistar en esos momentos que podemos sentir que que dios te rechaza debido a tus pecados que horas y no ves avances puedes pensar que no cumple que a veces nos viene en la mente que no cumplimos con la voluntad de él qué dice el revés que hacen cuando tengamos todos estos pensamientos estas cosas de pasando en nuestra vida el revés dice mantente fuerte y prosternate delante de dios so cuando tengo estas dudas de que si él no me escucha que si él me rechaza debido a mis pecados que si no cumplo su voluntad como se debe el revés dice que te mantenga fuerte y te posterne que vaya delante a jachem y extiendas tus manos hacia el cielo y digas y le ruegue que tenga piedad y te permita servirle cuando vemos que está todo ahí que ya no piensa que jachem no te contesta o que no lo sirve como se debe o que has pecado mucho ahí tienes que ser fuerte y donde jachem abrirle las manos y decirle a jachem ayúdame que si te quiero servirte en piedad de mí ayúdame a servirte puedes pensar dice el revés que dios te está rechazando pero ahí debes exclamar ahí debes decir no me importa aún quiero servirte en medio del problema ahí tenemos no me importa puede ser que parezca que me está rechazando pero yo te quiero servir y de esta manera dice el revés que conquistamos a jachem y dios siente una alegría cuando lo conquistamos de esta manera cuando vemos cuando jachem ve que a través de esos problemas que tenemos que nos envía que son para nuestro bien nosotros lo queremos servir y no nos echamos hacia atrás y vamos a él a suplicarle que los queremos servir en medio de este problema ahí es que él siente placer y es como conquistarlo y la ayuda va a llegar eso es una cosa esa es la primera lección del decretismo del sabiduría rabinama 69 ahora voy a brincar para la lección 72 que a veces nos pasa no a veces nos pasa casi todo el tiempo cuando estamos orando de jachem nos vemos nos vemos distraído por cuanto tipo de pensamiento extraño hay estamos orando de jachem queremos hablar con jachem sea que estamos leyendo salmos estamos haciendo los rezos diarios estamos haciendo yubuedud siempre nos va a venir pensamiento extraño que dice rabinama que debemos hacer lo vas a ignorar por completo no te puedes concentrar en ese pensamiento ignóralo continúa con lo que estás haciendo sigue la plegaria ignora los pensamientos que estás haciendo que te están mirando a la mente de distraerte pero ahora reverendama trae un punto bien interesante él dice que estos pensamientos que te distraen la mente son beneficiosos y por qué estos pensamientos son beneficiosos sabemos que jachem creó un sistema de una corte celestial y cuando nosotros tenemos hacemos plegaria hay ángeles que protestan estas plegarias que dicen esta persona no es digna de tener esta cosa que está pidiendo esta persona hizo esto malo pero eso a veces es que las cosas no se contestan o se tardan en contestar porque ahí tenemos oposición en el cielo pero el rabino acrán dice que estos pensamientos que vienen a la mente mientras estamos queremos hablar que estamos rezando les hacemos estamos orando son beneficiosos por qué porque hay al haber estos pensamientos estas fuerzas externas que se oponen a nuestra plegaria no le hacen caso a la plegaria de nosotros porque sabe que estamos que hay cosas malas que también nuestra mente dice ah pues esta persona no está concentrada se está concentrando en algo más las palabras exactas de reversión por lo tanto no lo denuncian si esos pensamientos que nos vienen a la mente al tener esos malos pensamientos estas fuerzas externas que se oponen a las plegarias de nosotros ya no nos ponen objeción o no se oponen a nuestras plegarias pero si no tuviésemos esos pensamientos externos ¿qué pasa? estas fuerzas externas se nos van a poner en contra y van a protestar de esa plegaria que estamos haciendo ahora dice Rebe que Hashem conoce los pensamientos más profundos de nuestros corazones podemos distraernos muchas veces en la plegaria esto nos pasa a todos pero Hashem sabe que dentro del corazón aunque tú te estás distrayendo él sabe que esa plegaria está viendo en el teléfono de tu corazón y él atiende esa plegaria eso no debes perder la esperanza o desesperarte cuando estás orando y sientes que te vienen pensamientos extraños a la mente o no te puedes concentrar Hashem sabe que eso va a pasar y él se pone contento porque tú estás orando porque él sí ve el corazón porque él entiende y ve y ve lo que está adentro y lo más profundo de tu corazón eso no debemos desesperarnos dejarnos de orar o decir ¿para qué voy a orar? si tengo pensamientos este no nos sigo orando porque Hashem sabe que tú estás yendo con unas intenciones puras a orar donde él por eso es que dice en proverbio muchos pensamientos hay en el corazón del hombre pero el propósito de Dios es el que permanece ahora Rabinama va a explicar esto que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre cuando recita la plegaria pero entonces distraído por muchos pensamientos extraños o externos pero es el propósito de Dios el que permanece el que permanece al fin y al cabo delante de Hashem no son los pensamientos extraños o extranjeros que te vienen a tu mente es el propósito de tu corazón que es lo que le está yendo a Hashem en plegaria sigue haciendo la oración no porque tienes pensamientos extraños y ya vas a dejar de orar tienes que ser persistente en esta vida es una vida de que va a haber situaciones y van a haber muchos problemas pero tenemos que ser persistentes y tenemos que seguir en este camino espiritual esto no es fácil esto no es fácil van a haber sub y bajas van a haber caídas vamos a tener situaciones bien fuertes vamos a pecar Dios libre vamos a hacer cosas que no están bien pero yo por esto no vamos a quitarnos y echarlo todo a perder tenemos que levantarnos de nuevo y empezar de nuevo en la guerra esta guerra espiritual que nos toca llevar cada día y bien importante suplicarle a Hashem todos los días que nos permita servirle que nos permita acercarnos a él que nos ayuda a no pecar porque no podemos vencer a la mala inclinación a menos que tengamos la ayuda de Hashem bueno esto es un video corto que Hashem nos ayude y que Hashem nos ayude a conquistar la Hashem en nuestras plegarias y cuando tengamos esos pensamientos externos en nuestras plegarias no le prestes atención sigue con el propósito de tu plegaria Hashem sabe y Hashem tiene todo es un Hashem tiene todo controlado y al final y al cabo te va a ayudar Azaku Baruch buenas noches por favor los que están viendo el video los que van a ver el video hay un botón ahí en su pantalla que dice compartir por favor compártanlo Azaku Baruch gracias